¿A qué se debió el paro? El paro se debe a por parte de los repartos de utilidades. Aquí lo que nosotros estamos viendo es que al personal se le dé algún bono, alguna compensación, porque la empresa se declaró en ceros. Entonces aquí lo que estamos viendo, estamos ahorita tratando de llegar a una regla. Te digo, ahorita no hay nada todavía. Ahorita, como usted mira, está el paro todavía. Esto se viene realizando a partir del día lunes. El lunes se paró una hora, el martes dos horas. Y así sucesivamente ahorita vamos para el paro de cinco horas. Entonces le digo, ahorita no hemos llegado a ningún acuerdo. Estábamos todavía en pláticas con la empresa. Todo esto pues ya la ciudadanía lo sabe, el pueblo lo sabe. Todo esto lo hemos estado llevando a partir del día lunes. Entonces, esperemos que más tardar mañana se dé una solución a esto. Si no, pues automáticamente va a haber paro mañana totalmente. ¿Este es el primer año o el año pasado hubo utilidades? No, el año pasado sí, ahorita el problema ahorita más fuerte es ahorita. Sí, que ahorita que no hubo nada, ni bono, ni utilidad, ni nada. Ahorita estamos todos en ceros. Y es el malestar de todos los compañeros que no hay bono, no hay utilidad, no hay nada. Y te digo, ahorita estamos tratando de ver la manera de que se les llegue a dar algo. Te digo, ahorita hasta ahorita no hemos llegado a ningún acuerdo. ¿Con quién se están llevando estas pláticas? Con gente del directivo de México, con recursos humanos. Y por ahí mañana, dicen que mañana va a ser presencia ya el ingeniero Alejandro Verstappen. O sea, desde el lunes no ha tenido contacto con ustedes. Vía telefónica nomás. Pero no hemos llegado a ningún acuerdo. Sí, con el ingeniero. O sea, ¿ha venido gente de fuera de la ciudad? Acaban de llegar gente de fuera, que son los que están llevando la negociación ahorita.